Un shot, dos shots se dio, se puso loquita y rápido prendió. Y yo que ando activo loco por guajarla, la guapa en la esquina pa' apretarla y besarla. Y deja que la nota fluya, tú sigue perreándome bailando ma' ya en la tuya. Pero una regulera no me rete buscabulla, si me sigues cucando te voy a jalar la cabulla. Chica chica, la lepaca, cuyemina, que te va maltea. Tere mette ban kio chica 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 chica. Tere tere, tere tere, tere mette ban na. Tere, 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 tere mette ban na. Tere, 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 tere tere, tere mette ban na, tere mette ban na na. Ay 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 Chica chica, konnichiwa, koye wina, no que dinta Terumate ban keo chica 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 Terumate ban keo chica 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 Taratara, taratara, tarumate boi na Taratara, taratara, tarumate boi na Chica, chica, hablame claro que lo que, no me picheo, te la saco del parque, porque hace rato veo que estás buscándome, lo puedo notar por la forma que estás mirando. La tosadora menea, bate que bate, va a meterte con el bate, con ese meneito bebecita de zapate, que veo y me derrito mami como un chocolate. Tarantara, vene esa chapo y dale, dale pa' atrás, chica, chica, me tiene sufriendo, no me ponga a gatear. Talo mete banqueo Chica. Chica, 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 chica. Talo mete banqueo Chica, chica, chica. Tarantara desempeoina, tarantara油 meteboina. Fart Welcome to Remix Boom 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 Genzilla Artyan Shadow Towers Genghis Worldwide Music Carbon Fiber Music Fart